Larga muchacho, tu voz joven Como larga su luz, el sol Y aunque tenga que estrellarse contra un pardón Aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el llanto Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Olé Puntas agudas ensucian el cielo Como la sangre en la tierra Dile a esos hombres que traten de usar A cambio de las armas su cabeza Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el llanto Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Pero mis pensamientos quedarán Pero los pensamientos quedarán ¡Suscríbete al canal! Gracias.